Música Esa como que no es su corazón, Rosita Música Yo la quería más que a mi vida, era mi madre y la mamá y mi amor Y su cariño era mi dicha, mi gozo y mi amor Música Una mañana de mi infierno, de mi brazo externo es mi Dios Y de mi entonces me voy con el monstruo, con el mejor lloramiento Música ¿Dónde estás corazón? No es tu patria Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto Yo la quería, yo tanto se fue, para nunca volver Música Yo la quería, con todo el alma, no se quiere hay una sola vez Música Pero el destino, cruel y sangriento, quizá es tan bello Música 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 Música